¿Te has preguntado alguna vez de qué te sirve tener la razón? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Hay detallitos que se nos suelen olvidar como caminar naturalmente en un parque o regalarnos una florecita y o sencillamente sentarnos a disfrutar de hacer nada. A veces estas bonitas situaciones se ven interrumpidas en todos los planos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y también con nuestra pareja porque llega algo a hallar la situación, una discusión. Y el problema más grande cuando se presenta esa discusión es que siempre vamos a tender a querer tener la razón. Yo siempre tengo la razón. Ajá. Y por eso es la invitación a la pregunta del día es ¿De qué nos sirve entonces tener la razón? Pregúntate qué te sirve más. Si tener la razón o ser una persona razonable. Ser una persona que quiere tener la razón es alguien que quiere imponer su criterio. Alguien que no escucha al otro. Alguien que de verdad solo se escucha a sí mismo y cree que tiene toda la verdad absoluta sobre lo que ocurrió o sobre un tema particular. Siempre tener la razón es estarse un poquito ciego, un poquito a la defensiva y también un poquito al ataque para defender aquello que nosotros creemos como la verdad de todos. Y ser una persona razonable es mantener siempre ese equilibrio entre dar a conocer tu opinión, contar y expresar tus ideas en un tono amable y en un tono abierto y también escuchar lo que la otra persona tiene para decirte porque estoy segura que en muchas ocasiones puedes aprender de lo que esa persona te está diciendo y que tú por solamente centrarte en ganar no estás ni siquiera escuchando y te estás perdiendo la oportunidad de tener otros puntos de vista diferentes. Porque lo importante de todo esto es comprender que también por querer ganar al tener la razón es incluso cuando más estamos perdiendo. Y a veces pasa todo lo contrario. Qué rico sería pensar que si sientes que estás perdiendo si sientes que no te están dando la razón igual están ganando mucho siendo razonados. Y entender que la meta de todo esto que hemos hablado hoy es llegar al... ¡Equilibrio! En una discusión no te tratas simplemente de ganar o perder porque es que una vez que entras en una discusión ya ambas partes están perdiendo. Y si lo importante es encontrar una solución a ese problema o a ese conflicto hay que saber escuchar, hay que saber comprender, hay que obviamente dar nuestro punto de vista y defenderlo pero siendo respetuoso, escuchando el punto de vista del otro y siendo razonable. Pero lo más, más, más fácil de todo es una sola cosa. Aprende que las mujeres siempre tenemos la razón y así tu vida va a ser más sencilla. Ajá. Y recuerda que mi nombre es Aleksandro Rendón Aguchaybe y yo Vanessa Guerrero. Y hoy estamos súper contentos y súper felices de poderte mandarte un abrazo totalmente anaranjado y qué placer y honor será verte nuevamente en un nuevo día estará aquí.